Bueno, aquí nos ven con distancia de seguridad un poquito ajustado, pero bueno, estamos aquí con Carlos Hernández, ¿verdad? Director de la Charanca del Desastre. Buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Bueno, es una gran pena. Hoy sería el día en el que celebraríamos los 50 años de la sardina de San Andrés y Sauces. Algo histórico y que lo hemos hecho una fiesta grande. ¿Cómo os sentís? Porque hace justo un año estabais con los nervios afro de piel y hoy a pesar de la pandemia, ¿cómo estáis sintiendo todo esto? ¿Cómo lo estáis viviendo desde dentro que no lo podáis celebrar? Bueno, pues la verdad tú lo has dicho, una gran pena. Hace un año estábamos a tope con los nervios de ir a buscar la sardina para empezar el día, con el tema de las murgas y de todo. El día perfecto y ahora lo vemos que está todo, pues, pasamos de un color bonito a un color, pues, triste. Sí, ¿verdad? Carlos, me decías antes que, bueno, hemos visto a la Charanga. Es verdad que tienen unas letras bastante peculiares también y unas letras que son muy conocidas por todos, los nervios. Pero claro, nosotros el año pasado, lo estamos viendo ahí en pantalla, estamos viendo unas imágenes que captamos nosotros que cuando la sardina descansa, cuando se toma esos descansos, aprovecháis para cantar algunas canciones. Unas son, por ejemplo, Buena cerveza, por ejemplo. Y siempre la charanga el desastre, porque claro, yo siempre he pensado que la charanga siempre tiene instrumentos musicales también, pero simplemente es una charanga de percusión. ¿Cómo surge la charanga el desastre? Bueno, la charanga, pues, es quien lleva el ritmo de para que la sardina baile, para que los cargadores le metan, pues, le metan, pues, el baile de la sardina, entonces, eh, pues, eso, nosotros salimos de la charanga, pues, está, eh, compuesta por, 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 por percusión, por las cajas, los bombos, platillos y, y los pitos. Sí. Pues, eso está compuesta por, por todo eso. Y eso, cuando, cuando la, cuando la sardina descansa, en los momentos que, las paradas que se hacen, para que, pues, para descansar los cargadores, porque eso pesa bastante, pues, nosotros hacemos unas canciones, está la sardina, está la, 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 la cerveza, la cerveza, la cerveza, eh, Andrés con Andrés, Andrés, La Dolorida. Carlos, ¿qué mensaje le tienes ahí la cámara encendida para todos los espectadores que nos ven ahora mismo a través del canal internacional? ¿Qué mensaje quieres lanzar a, a todo el mundo? Eh, a que los animarás a que vengan con todas las ganas del mundo, si Dios quiere, en el dos mil veintidós, vamos a ver. Pues, sí, eh, que estar preparados para el año que viene, que salgamos de, de la pandemia esta que nos tiene a todos jodidos, primero la salud, antes que nada. Sí. Y, y nada, eh, pues eso, estar, eh, con mucha fuerza y muchas ganas para, para el dos mil veintidós, que esté todo bien, que estemos todos con salud, que estemos todos perfectos para, para bailar la sardina dos mil veintidós. Pues, muchas gracias, Carlos Hernández, por atendernos, eh, en esta entrevista, y nada, eh, y ojalá estemos todos aquí con todas las ganas del mundo. Gracias. Sí, gracias a ti. De nada.